Bueno, estamos con Franco Pani, oficial de desarrollo de la provincia por parte de la UAR, que está haciendo el nexo con la Argentina 15. Estamos con vos, más que nada, para hablar de esto que va a ser, pero va a ser un Puma. ¿De qué se trata la experiencia? Bueno, la experiencia ya se viene haciendo hace un año, en todos los previos, los test match en toda la Argentina. Se hace un evento donde se invita a todos los chicos de la provincia y de la ciudad, donde se realiza el test match, y al día anterior vienen los jugadores de Argentina 15 a compartir una actividad lúdica, recreativa y de rugby, para invitar a los chicos que vengan a probar ser un Puma por un día, a realizar juegos didácticos, divertidos con los chicos, para tratar de engancharlos y que los chicos comiencen y que disfruten un momento con ellos y que conozcan la disciplina, que sobre todo en nuestra provincia no es una disciplina que todavía la conocen todos los chicos. Esta es una especial actividad enfocada a chicos de 7 a 14 años. O sea, chicos que están invitados desde 7 a 14 años, nenas y nenas, exactamente, nenas y nenas, están todos invitados. Mañana a las 10 y media, en la cancha del cepillo sintético de acá al lado de la municipalidad, donde van a ver juegos, van a ver eventos para que la pasen bien durante una hora. ¿Algún tipo de indumentaria en particular que tengan que traer los chicos? No, los chicos pueden traer los que ya juegan, su camiseta de su club, y los que no juegan pueden ser los chicos, pueden traer una ropa deportiva liviana, para poder correr y pasarla bien. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Hasta mañana. Chao.